Esta canción vamos a cantársela con sentimiento Porque me gusta mucho A mí me gusta mucho Dice así Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fui de un pasatiempo Algo no importante No sufrió tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte Que en la cara Tengo otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor Que tú No te necesito No te necesito No te necesito No te necesito No te necesito